Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva semana más de contenido de Guild Wars 2. En esta ocasión nos trae esta semana la última semana de contenido de Mundo Viviente Temporada 2. Finalmente estaremos llegando a los dos últimos capítulos que nos faltarían por desbloquear al completo Mundo Viviente Temporada 2. Recordemos que como las semanas anteriores, hoy martes 15 de junio, tendréis disponible el acceso a vuestra cuenta y logueando con vuestro personaje podréis desbloquear de forma gratuita los dos últimos capítulos de Mundo Viviente Temporada 2 y que tendréis hasta el lunes de la próxima semana para poder desbloquearlos. A partir del martes, que es cuando se inauguraría los siguientes capítulos de Mundo Viviente Temporada 3, ya no estarían disponibles para desbloquear gratis. Cabe destacar, como siempre, todos los vídeos lo digo, que los logros, una vez que habéis desbloqueado los capítulos, estarán de forma permanente, ¿vale? Lo que no es permanente es el desbloquear de forma gratuita los capítulos. Bien, pasemos a analizar qué nos trae esta semana de contenido Guild Wars 2. Bien, pues como cada lunes, Arenanez nos trae el programa de eventos para esta semana. En esta ocasión la comenzamos la de la semana 14 al 20 de junio. Ya sabéis que Arenanez publicó una especie de calendario, lo estuve enseñando en los vídeos anteriores, donde nos hablarían de los diferentes planes que tenía a lo largo del verano. Vale, pues a ver qué nos trae esta semanita, a ver qué nos trae esta semanita. Regreso a la historia del Mundo Viviente, la semilla de la verdad y punto sin retorno. Ponemos al día con la historia del ciclo de los dragones, papapapapapa. Ya sabéis, como yo os dije, iniciad sesión en Guild Wars 2 entre el 15 y el 22 de junio para desbloquear grande los episodios destacados, los episodios de en este momento. Vale, bueno, en fin, eso es lo mismo de siempre. Semillas de la verdad, nada, básicamente nos presentan el capítulo, nos dicen en qué requisitos hay que tener, simplemente una cuenta gratuita de Guild Wars 2, los lugares, los tesoros, qué metalogros es, en este caso, dominio de la semilla de la verdad. Y punto sin retorno, que es el último capítulo de Mundo Viviente, temporada 2. Vale, volvemos a repetir, son los mismos requisitos, una cuenta gratuita y los mapas en los que nos iremos con ese capítulo de historia. Dominio de punto sin retorno. Recordad que esta semana, y desde, al parecer, hay evento de mundo contra mundo, el modo de mundo contra mundo sin estado de abatimiento, cosa que me imagino que para aquellos que sois jugadores de este modo de juego, os va a ser bastante interesante. Desde las 8 de la tarde, hora peninsular, las 11 de la mañana, hora del Pacífico, del 18 de junio hasta el 25 de junio, estará este evento de mundo contra mundo, ¿vale? El 18 correspondería a el viernes, coincidiendo justamente con el reset de mundo, vamos, que os lo voy a pasar como auténticos enanos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí esta semana? Veamos, hoy 15 de junio, al parecer, bueno, pues han publicado nuevos combos de planador y mochila, furia elemental. Bueno, para aquellos que seáis amantes de Fashion Wars, como es mi caso, tenéis disponible esto para adquirir en la tienda del comercio del león negro. Y, bueno, básicamente lo he dicho, desbloquear de forma gratuita los episodios de temporada 2, ya os he comentado, que tendréis hasta el 22 de junio para desbloquear estos dos capítulos, llamados La semilla de la verdad y El punto sin retorno. ¿Qué tenemos en nuestro género? Bueno, descuentillos en pequeños diseños y... Bueno, en fin, maravilloso. Y algo que he leído también, que es bastante interesante, cosa que es un festival que a mí, la verdad, me sorprendió bastante, yo nunca lo había jugado y el año pasado me metió un buen precio en las cosas como son, fue el dragonicidio. Nunca, no soy muy amante en general de los festivales o de los eventos de esta índole, de Guild Wars 2, la verdad. Y la verdad es que el año pasado me sorprendió bastante, así que ya sabéis que la semana que viene, es decir, el martes de la semana que viene, coincidiendo con la salida de los dos primeros capítulos de Mundo Viviente temporada 3, también tendremos el festival de dragonicidio, que efectivamente coincide con lo que ellos hablaron, básicamente, en el calendario este de las actividades que habría este verano. Del 22 de junio al 13 de julio, recordad que estará disponible en Holbrack, mapa principal de la raza de los Nor, Capital Nor, y bueno, que es un evento que es bastante interesante. Bien, pasemos ahora a ver los logros in game y a ver qué tal se han portado esta semana. Bien, pues una vez que hemos desbloqueado finalmente los capítulos, como habéis podido comprobar, nada más lo que arranco es nuestro personaje, tenemos en el correo automáticamente los dos scrolls, los dos pergaminos, que nos desbloquearán estos capítulos de forma automática, accediendo a la H, el diario de historia, tendremos disponibles estos capítulos. Veamos qué nos trae el logro de esta semana de Témpora de Dragones. Disculpad, pero voy muy retrasada con los logros, pero bueno, es que soy un poquito vaga. No, la verdad es que esta semana de aquí para atrás he tenido poquito tiempo para hacerlos en directo y no he entrado al juego, así que mañana, miércoles, recordad que estaremos en directo en mi canal de Twitch, si no me seguís, darme follow, por favor, que estaremos jugando a estos logritos, porque ya sabéis que parte de los logros de cada regreso de Cima Seca y de Páramos Argentos son parte de... hay que cumplir unos ciertos requisitos haciendo la historia, ¿vale? Entonces jugaremos la historia en directo y completaremos estos eventos. Regreso a los Páramos Argentos 2, completa los logros de... Regreso a las semillas de la verdad y punto sin retorno. Tenemos un total de 9 logros, ¿vale? Creo que es el que menos logros ha tenido de aquí para atrás. 9, no, no, vale, o sea, coincide básicamente con los anteriores. 12 el primero, 9 el segundo y este han sido 10. Bueno, es uno de los que menos tiene, al parecer el segundo que menos logros tiene. Regreso a Conoce a los Asura, completando la misión del episodio 7. Aparte de... ya sabéis que no hay que completar la totalidad del capítulo, sino que es llegar a un punto en concreto de la historia donde coincide con el título de este logro. Y entonces, una vez que la terminéis, os completará de forma automática este logro de historia, ¿vale? No hay que terminarla por completo, simplemente llegar a ese punto. Regreso a Sin Refugio, completar el capítulo, parte de la misión de Sin Refugio, el episodio 7. Regreso a Arcana Oscura, el episodio 8, o sea, una misión del episodio 8. Y regreso a Asalto del Pacto, la misión Asalto del Pacto del episodio 8, ¿vale? Tenemos 4 misiones de historia. Ah, no, tenemos una quinta. Completar la misión La Cueva Misteriosa, el episodio 8 de la temporada 2, ¿vale? O sea, tenemos 5 misiones de historia, 2 del capítulo 7 y 3 del 8, fantástico. Cazadora de Tesoros, más de lo mismo de siempre, ya sabéis que es algo que parece que se repite. Los hemos hecho encima seca por dos ocasiones y lo hemos hecho en Paramos Argento, esta es la segunda ocasión. Respuesta local de Paramos Argento, completar 10 eventos, y exactamente igual. Reconquista de Explora Cavernas, completar la prueba de salto de Explora Cavernas, las cavernas de Dunas en los Paramos Argentos, el puzzle de salto, uno de los puzzles de salto. Y la venganza de la Furia Enredadera, derrota a la Furia Enredadera Modre. Básicamente hacer el meta-evento de Paramos Argento. En el vídeo anterior os expliqué cómo funcionaba un poco el mapa de Paramos Argento. Os comenté cómo se hacía el pre-evento de Riva para conseguir las incendias de bandido, para comprar las llaves, completar, en este caso, el cofre de... Perdón, el logro de Cazadores de Tesoro. Y mientras tanto, pues ya os digo, en un meta-evento fácilmente se puede completar los logros más asequibles sin contar los de la historia. Exactamente igual que en la ocasión anterior, la semana pasada. Básicamente la Furia Enredadera, como os digo, es completar el meta-evento. Simple y llanamente. Hacer el tema de los eventillos y los diferentes caminos. Y ya sabéis, os dejaré en la caja de descripción de este vídeo el enlace al vídeo anterior, donde os explico en forma más detallada cómo se realiza el meta-evento de Riva y posteriormente la Furia Enredadera. Es muy sencillo. Esta semana, la verdad, es que para el ser Cariananeth nos está facilitando la labor de conseguir esta moneta legendario bastante, bastante. O sea, cosa que me agrada y al mismo tiempo me parece un poco... No sé. Yo esperaba un contenido un poquito más que me mantuviera más en el juego, pero realmente esto también me quita un poco el interés. Pero bueno, no pasa nada. Opinión personal, ya veis. Así que nada, no quiero alargarme mucho más en el vídeo porque me parece un poco repetitivo, ya que hice el vídeo de la semana pasada y en él os detallo bastante cómo se desarrolla el meta-evento, en qué consisten los eventos de paramos argentos, cómo funciona el mapa. Así que nada, quiero que sea un vídeo cortito donde os enteréis de las cosillas raudamente y rápidamente. Y nada, recordad eso, que mañana miércoles estaremos en directo, no sé muy bien el horario. Seguidme en las redes sociales para enteraros completando esto. Así que si necesitáis cualquier cosilla, estaremos por allí y os solucionaremos cualquier duda. Hagamos un vistazo muy muy rápido a la tienda de gemas, que eso sí que es algo que se me ha pasado. Estos atuendos ya los conocíamos, están en rebajas. ¡Dios, qué fea quedan mis alas! Tintes... Vale, o sea, es un poco la temática Mordor, ¿no? Ahora que nos dirigimos, se supone que Mundo y Vienes Temporada 2 es el enexo de unión de lo que es la historia del juego base con la primera expansión, ¿no? Y esto sería lo nuevo, este planador de furia elemental. Bueno, yo mis colores son blanco y azul, como podéis comprobar. No está mal, mola bastante, pero bueno. Supongo que con los colores verdaderos quedaría como mucho más bonito, ¿no? A los que tengo yo con mi personaje. Regresan objetos que ya conocíamos, típicos de Navidad, que no sé muy bien. La verdad, ahora con las temperaturas que tenemos y estando en verano, no sé muy bien qué es lo que pretenden, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y poco más. Recordad que esto es nuevo, ¿vale? Que esto es completamente nuevo, este atuendo del faraón. Muy bonito, por cierto, y lo tenéis disponible tanto en el paquete del faraón que incluye la montura de Anubis, como aparte, ¿vale? Como si queréis la montura solamente o si queréis el atuendo solamente, ya veis. Y antes de despedirme, quiero hablaros de un nuevo proyecto que llevamos a cabo entre unos cuantos. Ya sabéis, Bortus y yo somos como los cabecillas, pero realmente somos varios los que estamos llevando ese proyecto. Y a ver qué opináis de él y si deseáis unirnos a nosotros. Bien, este proyecto es porque nos habéis estado pidiendo a lo largo de mucho tiempo, tanto en los directos de Bortus, como en los míos, como en mis vídeos, como en los suyos, nos habéis estado pidiendo que la comunidad quería o queríais entrenamientos de incursiones, entrenamientos de PvE. Ya sabéis que con nuestra comunidad de los guardas grises hicimos en numerosas ocasiones este tipo de entrenamientos y muchos de vosotros empezasteis con nosotros y a día de hoy habéis adquirido un montón de experiencia y seguís raideando por vuestra cuenta y la verdad es que eso no nos causa más que alegría y a mí me parece, no sé, me hace mucha ilusión. Así que hemos decidido crear una comunidad, realmente es una comunidad, llamada Los Hijos de la Espesura Abandonada. Ya sabéis, la espesura abandonada por mi vida de Lore corresponde a la zona de las primeras incursiones del juego, básicamente las que salieron con la primera expansión. Corresponderían a las tres primeras alas. ¿Qué es esta comunidad? ¿En qué consiste? No pedimos ningún tipo de requisito, ¿vale? No pedimos absolutamente nada. Hemos hecho una especie como de reciclaje de la cuenta de Twitter de los guardas grises y el clan de los guardas grises y le hemos dado un nuevo cambio de imagen, le hemos dado una nueva visión, por decirlo de alguna manera, y básicamente consiste en vosotros blogueáis en la comunidad si estáis interesados en cualquier tipo de entrenamiento y nosotros organizaremos, los tutores, los administradores, organizaremos diferentes entrenamientos a lo largo de la semana y os podéis apuntar cuando queráis. También estamos trabajando en traeros entrenamientos de fractales y también esta semana habrá una charla de entrenamiento de diferentes clases, de las clases, ¿vale? Sabemos que muchos ahora con el tema del parche que hubo el pasado 11 de mayo estáis un poco perdidos o habéis dejado el juego y ahora queréis retomarlos. Entonces, estas charlas creo que van a venir muy bien porque los que tenemos experiencia con determinadas clases creo que podemos aportar un punto de vista bastante interesante y sobre todo ofreceros las herramientas para que vosotros aprendáis o las uséis como queráis, ¿vale? Y ya, pues a partir de ahí, vosotros os buscáis un poco la vida en ese aspecto, ¿no? Y simplemente eso. Ya os digo, es una comunidad, no hace falta ningún tipo de representación y funciona un poco como un buscador de grupo en el caso de que estéis interesados en meteros en las raids o que seáis un grupo de raids y estéis interesados en buscar miembros, ¿vale? Creamos el Discord y la verdad es que en menos de 48 horas éramos un montón de gente y estamos súper contentos así que si queréis podemos echar un vistazo muy rápido a las facilidades que os traemos en Discord porque me parece algo súper interesante y que a más de unos os interesará. Como os hemos dicho, la verdad es que es una comunidad bastante amigable tenemos unos ciertos requisitos que sí pedimos cumplir pero no es nada extraordinario simplemente es que no queremos toxicidad, que demos respeto y que, bueno, ninguna clase de comportamiento de niño chico y esas cosas, ¿vale? Como veis, estamos también trabajando en diferentes guías hechas por los diferentes tutores y administradores de este servidor aparte de las guías que tenga por tu subida de alas que él tenga en su canal de YouTube también estamos trabajando en guías de jefes concretos escritas para que os sea mucho más sencillo a la hora de prepararos esas alas en concreto estamos trabajando en traer el canal de fractales ya habéis visto que está preparado pero iremos en las sucesivas semanas preparándolo como veis, tenemos un buscador para jugadores aquí podéis ver que hay gente que busca simplemente algún DPS para ir a algún momento concreto alguna clase para llenar un roster o lo que sea jugadores también que buscan buscan roster específico y ellos ofrecen su experiencia, sus clases como veis, aquí por ejemplo, tenemos varias personas y así y tenemos la parte de la zona de entrenamiento de RAID donde los diferentes tutores van a ir poniendo sus entrenamientos con las clases específicos y donde la gente se va apuntando los llamamientos tenemos la verdad es que todo en general publicamos los logs de cada entrenamiento como veis el chat de las profesiones la gente va preguntando sus dudas según la profesión en concreto los típicos canales para hablar de Guild Wars 2 Topics, Comunidad, ya sabéis un montón de canales de voz es una opción si deseáis uniros de momento lo estamos trayendo en Europa pero sí que es cierto que hay varias personas procedentes de servidores de Norteamérica que han venido a Europa para aprender y se trasladarán de nuevo a Norteamérica para traer ellos mismos esos entrenamientos también hay que decir que cuando hacemos los entrenamientos todos podéis asistir nosotros estamos en Discord streameando tendremos diferentes camas con diferentes puntos de vista y os podréis unir en cualquier momento para observar para aprender, para lo que queráis siempre nada más entrar se os muteará automáticamente el micrófono y podréis atender a la explicación que queráis o ver todo lo que queráis o simplemente cotillead y dicho esto pues me despido nos vemos la semana que viene en otro nuevo vídeo de Noticias de Guild Wars 2 y bueno pues a lo largo de esta semana recordad que podéis ver en Twitch en mi canal de Twitch donde estaré streameando o bien por aquí por Youtube porque esta semana ya sí o sí volveré a los directos de Ghost of Tsushima y Dragon Age Inquisition cuidaros mucho muchas gracias a todos los que estáis por aquí y nos vemos en el próximo chao chao